Mi nombre es Gabriel Lantigua, super feliz de ser parte de American Filmmakers, tuve la oportunidad de estar en la primera edición donde fueron muchísimos jóvenes con muchas ganas de aprender, con mucha hambre de estar en este medio de los audiovisuales y nos estamos preparando ya para el próximo evento antes de que se acabe el año nos volvemos a ver otra vez, no sé si yo voy a estar ahí arriba de la tarima pero sí voy a estar ahí y espero que tú también porque ahí se van a hablar de muchas cosas interesantes primero para nuestra formación, lo que estamos viendo ahora mismo es un producto de casi un año de preproducción donde estamos casi 80 personas trabajando, 13 cantantes, 13 artistas, de eso y un paquetón de cosas más vamos a estar hablando ahí en Dominica Filmmakers, así que ¡Respecto! ¡Gracias! 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 Pues ahí decidí como especializarme pero ya en el 2016-17 yo ya metí a mano con vídeos, tal vez como la mayoría de ustedes empecé tirando fotos, y que van a estar 15 años que sé yo, cosas sociales, pero me di cuenta de que como que ese no era mi fuerte, lo lo que me gustaba y ya como en el 2017 por ahí me especialicé solamente en video desde el 2019 para acá más o menos me centré en lo que es la parte de de contenido para redes sociales las marcas se dieron cuenta que las redes sociales bueno son las que dan impulso, son las que la gente está al 100% del tiempo en redes sociales entonces hay mucho contenido que se crea para eso y bueno esa fue la área que yo pude explotar, o sea que me interesó y tengo como 3 3 años que la mayoría, el 90% de los trabajos que yo hago son para redes sociales, como tal vez la mayoría de ustedes también hice par de videitos musicales he tenido que hacer bodas pero no no gusta tanto realmente entre otras cosas pero como le dije el 90% del trabajo que yo hago es es dedicado al contenido de redes sociales y que el dueño es mi temblor ¿qué pasa? ¿qué pasa? entonces señores para empezar vamos a hablar de utilidad y ventajas de un espacio de trabajo eso son y vi desarrolló un par de temitas para nosotros compartirlo si quieres decir cualquier cosa ahí está el chat y más más para adelante abrimos abrimos los micrófonos para cualquier pregunta etcétera entonces utilidad de un espacio de trabajo es como un poquito obvio eso porque ¿cuál es la utilidad del espacio de trabajo? trabajar y ¿cuál es la ventaja? yo entiendo que cuando tú tienes un espacio de trabajo asignado ya tú tienes un enfoque imagínense ustedes no creo que ninguno de ustedes haga eso ya porque la mayoría de los que veo ahí ya meten manos y son profesionales aquí no me dediqué que esté empezando que tenga dos días haciendo videos pero imagínense ustedes que un día usted se levante a editar y edite en la sala en el comedor o otro día edite en la habitación sentado en la cámara con la lata en la pierna o otro día decide editar donde un pan realmente ese desequilibrio pues no va realmente no le va a sumar lo que va a hacer es que usted no tenga un enfoque y al final del día eso no va a traer un resultado positivo entonces la la ventaja de que uno me paseo de trabajo yo entiendo que primeramente ese enfoque ese orden yo creo que aunque nosotros somos del área del arte y la creatividad hay que tener hay que tener esa organización y ese enfoque entonces entre la ventaja de tener un espacio de trabajo yo ahorita subí una foto del mío que a través del tiempo lo fui lo fui desarrollando lo fui organizando lo fui poniendo bonito esta mañana subí una foto por lo menos la compartí en la cuenta de dominican filmator si me lo he etiquetado yo empecé ya ustedes saben con mi lato una mesita y y ya yo creo que ni rico duro este él no tenía y ya ustedes saben yo creo que me la estaba comiendo se empezó por ahí y con el tiempo fui pues fui adaptando y evolucionando entonces yo creo que la ventaja para hablar de ventaja de tener un buen espacio de trabajo la primera es motivación y yo no sé si ustedes han dado en Instagram hay muchísimas cuentas de de que de ser ups y ustedes se quedan viendo y dicen pero yo con un ser up así duro el día entero sentado editando entonces tener un buen espacio de trabajo que usted se sienta cómodo con él que lo motive o hace que cada vez que tú te levantes a a editar si son editores o a trabajar organizados crear algún proyecto usted se se siente ahí motivado se siente con ganas es lo mismo que a veces con un vehículo uno dice oye yo con este carro cojo todo lo que pone del mundo aunque al final uno se cansa de la cosa porque todo es su material pero en primer lugar la ventaja de tener un que vaya tratando un espacio de trabajo que le agradece es que cada vez que se sienta a trabajar usted va a sentir motivado como le dije al inicio uno va viviendo en Instagram gente que que tiene unos ceros bien bonitos bien limpiecitos y a lo cual la dedicación para ponerlo así de uno algún día a veces se quedan ahí los posts guardados nunca hace nada pero después que uno va armando el paso uno se da cuenta que vale la pena otra cosa otra ventaja de un espacio de trabajo dedicado que uno se ponga para eso es que uno es más rápido a la hora de trabajar y en esa parte quiero mencionar la computadora porque no no es que el espacio de trabajo en sí te va a hacer trabajar más rápido pero cuando uno tiene una computadora que va de la mano con el tipo de trabajo que uno hace pues obviamente las cosas van a salir más rápido yo esta computadora que estoy usando para esto es una Mac 2015 pero llegó un tiempo que ya esa computadora no daba abajo y tal vez un proyecto que me tomaba para editar dos o tres horas se terminó convirtiendo en un proyecto de seis horas luego esos abanicos se prendían que parecían dos turbinas de avión y después me di cuenta como que ya era hora de cambiar entonces ahorita menciono cual tengo cuando voy a hablar del visero que tampoco es de que algo del otro mundo pero ahorita lo mencionamos y otra de las ventajas que puse de tener un espacio de trabajo es el enfoque yo no sé quién es del teléfono si pueden pónganle en chat quién es del teléfono que trabaja desde desde su casa y son editores claro y quiénes tienen dic oficina quiénes tienen una oficina que que editan en su oficina que tienen un horario que salen dic a la a las ocho de la mañana van para su oficina y a las nueve se quitan es ellos de la noche o a las siete de la noche desde casa desde casa y para eventos en vivo hasta en el baño del evento ok bueno y esto de mi casa también porque no he tenido la necesidad de 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 tener una oficina realmente tener una oficina un poquito a gran escala que no no siempre va a valer la pena yo creo que en algún momento tenía tú tenías un estudio y yo creo que editaba desde allá ¿qué quedó eso? señores tengo una gripe de una semana yo te sabe si nosotros tenemos un espacio para para editar pero realmente uno siempre a mí yo soy un nómada editando yo trabajo me gusta tener mi espacio me doy cuenta que me hace más productivo tener un espacio pero si yo estoy en un avión yo edito donde sea yo ando con mi laptop para arriba para abajo cien por ciento ahí hablando de productividad déjame ver que dicen los muchachos yo edito desde mi estudio mi casa es un santuario yo ni abro la pese en la casa eso está súper bien eso está súper bien y ahí voy hablando de productividad como dijo en fin hay veces que yo me siento más o sea yo edito desde mi habitación aquí que también cero y me vas que trabajo pero a mí me ha tocado en ocasiones que yo ando con la laptop y hay un proyecto pendiente y yo me sentaba en una plaza o en qué sé yo donde el cliente edita y yo soy más rápido soy más productivo porque no tengo ninguna distracción y y a veces me tomo más rápido increíblemente eso era algo que quería mencionar y Riquel dijo ahí que se jalta desde su casa a veces a mí me pasa también que me canso eso es normal eso es normal al final del día pero hay veces que por más bonito que te es o por más duro que sea el proyecto como casi siempre estoy aquí a veces cansa y ahí viene eso de que uno sale y es más productivo fuera de su casa el ver la monotonina cansa un poco pero realmente se necesita tener un espacio de trabajo ya sea en su casa o en su oficina que cada cosa que usted se siente ahí sea para trabajar aunque un par de veces uno se detraiga yo me detraigo a veces mirando Twitter mirando Instagram pero bueno tener su espacio de trabajo y por eso estamos aquí hablando de espacio de trabajo otra cosita bueno hablando del cero porque ya dije la ventaja de tener un espacio de trabajo dedicado que es la motivación la rapidez y el enfoque y hablando del cero eso de editar frente al cliente suele ser más productivo porque los trabajos son en vivo y en extracción claro en un punto eso depende también del tipo de trabajo si es un si tal vez un evento que te pueden dar un feedback ahí mismo pues las cosas salen mejores pero si es una producción con un chisma de 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 profundidad un chisma de nivel entonces es muy difícil que ahí mismo se ame ese ese proyecto y por eso tú tal vez tienes que llevártelo contigo hablando de cero tengo la max studio el base model o sea la más barata esa tiene un un chip m o a más creo que es tengo un monitor LG 29 de 29 pulgadas perdón que es ultra web recientemente adquirí uno que es vertical que en verdad yo no lo adquirí sino que mi novia lo tenía lo tenía para su computadora ella no lo usaba y y bueno le dije pásame eso que estoy trabajando muchísimo en vertical más adelante y nada lo puse ahí es un hp 1080 4k LG C 2k ahí me pregunta Alexander García que uso para el diseño de largo plazo entonces para editar tengo un Samsung un SCB de 5 de 1 tera y a largo plazo yo divido mi data está como por año aunque a través del tiempo ya la calidad ha tenido que aumentar por ende se consume más espacio y puede que en un año ya yo tenga que usar a través uno o dos discos duros de 1 tera el último que compré fue un Western Digital de 5 tera es el que tengo ahí para los proyectos del 2022 entonces que más bueno tengo la Mac 2015 que yo la uso para tema de que documento y tal vez lleva una que otra contabilidad ya yo no la puedo usar para nada de trabajo porque no no me resuelve como Intel yo tengo la Sony A7C3 y ella no como que ya no le parece ese códec de esa cámara y ni siquiera me funciona para cosas como esta de que ponga videollamada y etc un teclado Logitech que es modelo G613 no es de que el más duro pero me gusta porque tiene como tiene 6 teclas personalizadas y en Premiere me ayuda muchísimo para un par de cosas que yo siempre un par de herramientas que siempre tengo que estar usando que es la de Ripple Delete y para velocidad entonces el teclado me combino mucho en verdad no RGB me di cuenta el día que me llegó pero imagínense ponerme de que devuelve eso como que no va a poner un teléfono y tengo un teclado con un mouse también Logitech que es el 305 G305 que tampoco he dedicado a la cosa pero si tiene par de oye el teclado bueno tengo que resuelve tranquilo ese mouse también tiene par de tecla que yo la puedo usar para cosas específicas pero para edición no tiene nada no tengo nada de edición que ha asignado en Premiere que es lo que yo uso para editar estos audífonos que se curan conmigo los panas míos porque son que grandísimos son nuestros candy voy a tener que cambiar y que más y dos bocinas que son genius no son tampoco la gran vaina pero pero me funcionan aunque la mayoría de cosas yo lo he tratado de hacer por mis audífonos entonces escuchen ustedes ahí en el chat para que no se queden mirándome que ustedes usen usan Mac o usan Windows vamos a ver dos dos somos en esta sala somos como 20 25 las dos los dos mixtos ya van tres ambas cuatro que usan los dos sistemas operativos ok yo me acostumbré a Apple señor y no me gustó Mac es un flow sí realmente es un flow tengo una PC de mesa pero quiero comprar una Mac para trabajar remoto eso me pasó señor que yo compré la Mac Studio pero ahora por ejemplo mañana yo me voy a Santiago a hacer una cobertura y me gustaría tener una laptop que resuelva para poder editarme y tratarme un proyectito entonces estoy considerando entre comprar una Mac o una laptop Windows ese yo MSI yo no sé mucho no sé ni qué tanto así tan técnico pero pero quiero comprar la mía Studio mañana yo uso la de Luis que me la voy a apretar tiene una M1 que me gustó por eso yo me decidí yo iba a armar una Windows realmente y después dije voy a comprar una Mac Mini y después ahí salió el estudio y dije bueno vamos por eso M1 2020 largo muy bueno uso Mac M1 Pro durísimo el Eldro por eso esa es una de las ventajas que yo todos los días tengo que mandar mi archivo señores todos los días todos los días todos los días y ese Eldro es demasiado bacano Asus ok 100% yo siempre que entro al grupo porque algunos creen que yo no entro al grupo pero yo lo veo todos los días y siempre hay una discusión que si la Windows que si la Mac que si la Sony todos los días es un tema pero independientemente de todo hay algo que que yo si aprendí que esto se trata de resultados al final del día que te rompes en Windows o en Mac eso no tiene nada que ver entonces hay que hacer con lo que se sienta cómodo y como mencioné con lo que te ayudo a ser rápido a ser eficiente porque realmente me pasó que ya la computadora mía no estaba haciendo cámara entonces hay que tener algo a la mano que que resuelva entonces ese es el setup señor ahorita subo una foto y y me la comparto vámonos con el data management el manejo del archivo de la data como me preguntaron al inicio sobre qué uso para almacenamiento y que tú hablaste de boda vamos a ver yo hago boda entonces este año 16 tera wow duplicado para backup estoy pensando a comprar un sistema buenísimo yo no tengo nada yo lo hablaba eso con luis hace par le pregunté y también a par de gente que me enseñaron qué era eso y si si se me tiene tanta data así como tú eso debo pues yo creo que es una buena opción yo no sé mucho porque hay una parte en la que yo me quedo que es con los servidores y eso yo no sé cómo funciona eso pero pero si tú tienes tanta tanta data sería bueno yo por ahora con CSS puedo editar esos proyecticos porque como le dije la mayoría de cosas llenamos en la sociedad entonces no se impuse tan grande tal vez qué sé yo un día de trabajo lo máximo que puedo hacer es llenar la memoria de 64 y es porque la mayoría de cosas llenamos en la sociedad y tengo el de 5 tera que esperemos que se me dé para lo que resta de año yo trato de no borrar de no borrar el trabajo por lo menos de 6 meses para acá pero yo tengo trabajo ahí de 8 no sé muy borrado por ejemplo ayer hubo un cliente que es uno de los que yo me le trabajo que es casi semanal que hacen unos tipos de cobertura de eventos sociales y ese cliente para celebrar la mayoría quería hacer como un recap que se vieran partes específicas de cobertura que hemos hecho durante todo el año entonces imagínense ustedes que yo me hubiera puesto de acá borrar esa data iba a tener que usar tal vez los archivos finales pero es mejor tener esos clips crudos poder poder volver a editar lo que yo quisiera entonces yo encuentro que borrar la data eso es como que un armado prefiero yo prefiero quedarme con ella y tal vez en un caso muy extremo si entiendo que es un proyecto que no tiene longevidad o algo pues borrarlo o si es del cliente que dedique de un día pues bueno se borra a nivel de datos también yo creo que cada uno de nosotros puede que tenga el mismo orden yo tengo cada proyecto tiene unas carpetas evidentemente yo también tengo una carpeta de recursos mi disco duro no la tengo en el computador la tengo en el disco por si bueno por si pasa algo yo tengo que en el curso un disco duro y nada cada proyecto en una carpeta de cámara cosas que tengan que ver con la marca con el cliente tiene otra carpeta aparte obviamente todo lo que hemos utilizado sonido etcétera etcétera en otra carpeta yo imagino que todos ustedes manejan eso nadie tiene un escritorio lleno de archivos y yo he visto escritorios que dan pena que dan ya tú sabes que lleno desde la esquina izquierda superior a la esquina inferior derecha el de vitico yo estoy claro que está lleno ese ese escritorio da pena yo no señores yo lo subo vacío yo no puedo ver ese escritorio con nada señores es como si fuera a mí me pasa también y esto tiene que ver con el espacio de trabajo que yo no puedo empezar a trabajar si mi habitación no te organizas yo soy como medio enfermo con la organización y como trabajo de mi habitación si no te organizas yo no puedo empezar a trabajar y yo sé que cuando ya tengo una habitación dedicada solamente a editar si esa habitación no te organizas yo no puedo empezar a trabajar señores yo funciono así yo no sé ustedes si ustedes empiezan a editar así ni que con la cama desarrigada o con la oficina sin barrer bueno eso son cosas de ustedes pero yo soy enfermo con el orden entonces ustedes lo particular a la más general el escritorio siempre limpio y la carpeta de trabajo viene organizada porque hay veces que que se yo señor hay que buscar hasta un archivón específico y y eso se lo come uno yo todavía que la carpeta la descarga borro todo trato de limpiarla porque hay veces que uno descarga tanta cosa como tú vienes a ver tú tienes 80 gigas 100 gigas en tu computadora que no están haciendo una ahí porque ya todo esa descarga toda la pasión duro y están ahí consumiendo el paso entonces el orden es muy importante como dije al inicio nosotros estamos en la parte de la creatividad y eso pero hay que hay que ser organizados porque el fin del día enseñanos tu escritorio déjame mandar una foto un segundito pero así eso es fundamental señor yo lo voy a mandar por el chat la foto para no me queda aquí la transmisión yo no yo no suelo dividir por mes tal vez no sé como no tengo un club de trabajo tan grande y yo voy pasando o sea yo paso oye ah ok déjame no no Gracias. Bueno, yo no voy a poder leer el chat, pero ahí ustedes también lo creo. Tú puedes compartir la pantalla en la pantalla de Discord. Ok, sí, ya veo. Ahí está, señores. Esta es la laptop por la cual estamos emitiendo. LG de 29. Un HP 1080. Ahí trata el estudio que no se ve. Hay que hacer un manejo de cable en día de esto. Porque miren, ahí abajo está el reguero. Lo que pasa es que nunca se ve en Instagram. Y si se fijan, que no todo es perfecto. Esa mesa no es que está doblada por el ángulo. Es que ella realmente está doblada por el peso. O sea, está vuelta una a un, señores. Y eso es lo que yo quiero compartir ahorita. ¿Qué upgrades o qué actualizaciones ustedes quieren hacer a sus espacios de trabajo? ¿Qué actualizaciones ustedes quieren hacer a sus espacios de trabajo? Pero yo realmente estoy considerando eso de una mesa nueva. Porque esta ya por el peso está doblada. Es de Ikea. Hay que botar. Vamos a ver. ¿Qué dicen por hecho? Yo agrego una tarpeta de actuales. Es donde está el trabajo del momento. Que a la siguiente. Yo quiero decir que con mi tarpeta. Exacto, yo vuelvo al moquerón. Yo tengo la... La carpeta tiene una... Un tag. En rojo, los proyectos pendientes. Mira tú, yo me acuerdo de eso. En rojo, los proyectos pendientes. Este, los proyectos que están finalizados. Y en amarillo, los proyectos que... Que tienen una base. Pero... Así yo organizo las carpetas. Para no tener que hacer subcarpetas. Búscate la Gamer de Ikea. Ahora voy a chequear. Porque lo que... Que eso... Yo voy a preguntar eso en mi Instagram. Eh... Luis, por ejemplo. Mi colega. Tiene una... Una mesa. Que no me acuerdo donde la compro. Pero es como una... Esa... Como una finalita. Como una madera así. Que como que quedaron un algo. Pero como de la cara. Entonces... Ikea tiene una. Como que... Suben. Y estoy considerando eso. Ustedes digan. Ustedes saben eso. Para ver por donde que me voy a ir. Muy bien. Un mini monitor para poner el time. Excelente. Yo vi uno de los otros días. Yo creo que era ASUS. Que tú lo ponías... Como abajo del monitor. Y... Me gustó pilar eso. Realmente. Ok, vamos a seguir señores. A nivel de... A nivel de... Editar contenido vertical. Eh... Vertical. Yo creo que... Bueno. Vino para quedarse. Yo creo que... Próximamente van a tirar. Que sea una película vertical. Alguien va a tirar esa aventura. Entiendo yo. Entonces... Hubo que adaptarse. Si yo me acuerdo. En el dos mil... Dieciocho. Que fue el concepto de Alfa. No me acuerdo. Que para tiempo todavía. Instagram ni siquiera tenía... Bueno. Si yo creo que tenía. Mil ochenta por mil tres cincuenta. Y en ese momento. Tuve que crear ese video. Horizontal. Y adaptarlo vertical. Yo grababa la toma. Más amplia. Y fue como que ahí. En ese momento. Fue el cliente. Me acuerdo yo. De esa agencia. En ese tiempo. Yo creo que no existe ya. Me exigió. Que editáramos vertical. Que tiráramos vertical. Porque yo... Horizontal. Aunque. Tenía esa visión. De tirarlo vertical. Y... Si. Lo olvidé eran de quince segundos. Pero ya en ese tiempo. Ya. Eso que estoy hablando. Era de un minuto. Ya eran dos minutos. Eso. Y en ese momento. Como que. Fue entrando. Lo de la verticalidad. Hasta el punto. En que después. Ya yo tenía que virar a cámara. Y eso trajo un problema. Porque yo me acuerdo. Yo. Ok. Yo grababa con la cámara. Con una rotación. Pero cuando yo la metí en premio. Yo tenía que decocotarme. Y que había un clic. Con hora que estaba quedando. Y yo decía. A mí. ¿Cómo que yo voy a resolver este problema? Entonces. Investigando. Yo no me acuerdo. Si fue uno. Si fue Javier. Que me dijo. Javier Sepulveda. Pero él me había dicho algo. De interpretar el pietaje. Y a partir de ahí. Yo dije. Ven acá. Pero déjame ver si le copio un efecto. Yo busco un tutorial. No sé. Y ahí. Yo por lo menos. Aprendí. A voltear los clics. En premio. Y dije. Ok. Ya puedo previsualizar. Por lo menos el clic. Eh. Vertical. Entonces. Luis. Dice un breve resumen. Déjame ver esta parte. De una vez. Entonces. En ese momento ya. Bueno. Empiezo a grabar vertical. En ese momento. Sony hace 1500. Aprendo a voltear los clics. Y. Cuando eso. El formato era 1080x1350. Y aparte. Yo creo que el. 80% o 90% de todos los trabajos que yo hacía. Eran vertical. Casi todo. Casi todo. Eh. Eh. No me molesta. Bueno. Antes de eso. Yo me acuerdo. Señores. Que. Yo tenía el primer sillón. Creme. Y. El sigma 1835. Ese sigma. Pesa un poquito. Y ese sillón. En ese momento. No estaba diseñado. Para coger. Vertical. Y yo me acuerdo. Que yo. Force. El gimbal. Para tirar un video vertical. Y entonces. Desagradaban esos motores. Gritando. Una locura. Para. Para tirar ese video así. En ese momento. Era una. Una preboda. Que íbamos a tirar para Instagram. Entonces. A partir de ahí. La marca. O sea. La marca. Ya se fueron dando cuenta. Ya los gimbals. Cogían vertical. Ya los drones. Trabajan vertical. Hay uno. Que ya tira. Su. Venita vertical. Entonces. Ha sido un proceso. Pero. Realmente. No me molesta. Hay proyectos. Que sí. Que cuando. Que cuando. Me lo presentan. Le digo. Miren. Esto. Debería tirarse. Aunque sea horizontal. Pero no hay forma. Señores. No hay forma. Al cliente. Que creen. Ya que si el video. No. No se tira vertical. No va a funcionar. El trabajo. Y bueno. Al final. El cliente. Entonces. Luis. Dice. Un resumen. Luis. Hemos hablado. De la ventaja. De tener. Un espacio. De trabajo. De cómo. Se siente. Más cómodo. Si. 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 Ni. También. Si. 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 Ya. Se. Libertadores. Pues. vertical, o sea la secuencia está por un lado la previsualización está de otro pero sentía como que me estaba forzando quería ver mi producto final de manera vertical y ahí es cuando decido instalar otro monitor oye mi tico, di que hace cuarto, llévense de mi tico un hombre rico, entonces señores yo dije, oye, yo necesito previsualizar lo mío vertical y por eso, este monitor no es el monitor final que yo quiero yo quiero un Asus ProArt alguno de ustedes lo tiene o lo ha escuchado, unos 4K para seguir ya que es el monitor, por lo menos me lo veo bien, pero este me está resolviendo, en 2080 al final del día, lo que uno está tirando la gente lo consume en teléfono que no todos son 4K y nada señores es que tuve que adaptarme a la verticalidad en DaVinci también que era un poquito más o sea, yo no lo domino tanto a nivel de modificar el paseo de trabajo cuando le metí este monitor que puedo previsualizar ahí mismo, en pantalla completa se sintió más cómodo y de eso se trata por eso mencionamos al inicio que hay que tener un paseo de trabajo que haga que uno sea eficiente que uno se sienta cómodo que cuando uno se sienta trabajado uno se sienta motivado porque uno vaya a editar algo de 10 segundos cuando uno se sienta motivado que se sienta un paseo de trabajo óptimo pero yo creo que las cosas saben mejor y el otro tema que tenemos es ah, algo que iba a decir de la verticalidad que por ejemplo la cámara la que yo tengo la A7C3 que eso fue otro cambio de la verticalidad ya cuando tú giras claro yo se lo puedo enseñar ahora mismo dice es potorno ¿por qué no se ve ni se oye? confirmenme señores si no se ve ni se oye por favor que salga y entre del canal dicen es potorno sale y entra o abre y cierra el disco ahí sale ok déjame ver si les enseño el segundo el cero vertical y que lo paquetico ¿qué pasa? un paquetico lo que pasa es que se frizó el disco un segundito señores me enseñaron la secuencia vertical de Premiere amando una corte ok 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 un segundo voy allá ok entonces es del miren ahí señores así fue que yo tuve que ser mi espacio de trabajo en Premiere el timeline por aquí que me da el chance de poder agrandarlo para ver el audio y los clips de una manera un poquito más cómoda aquí los clips de previsualización y aquí la el producto final entonces ya hay no sé si está más cómodo uno ve el proyecto un poquito más un poquito más grande que no se capa no se capa tanto los detalles que viéndolo tan chiquito ok díganme si lo vieron se vio ok entonces enseña las cocinas de tu cero tú sabes que no Luis que esa cocina que yo tengo son como de tono ven como yo no trabajo tanto audio si he visto colegas que tienen monitores profesionales de audio porque son tigres duros señor de ambos lados yo tengo dos bocinas ahí que eso es para allá al final déjame ver déjame ver como termino de que se oye bien ok fuego pero tranquilo tranquilo Luis que vamos a ver si donen una bocinita nueva de que duro Luis es un payaso entonces seguimos gente vamos a ver que más tenemos aquí en el itinerario de hoy déjame ver como se oye en un celular exacto yo hago eso yo me mando cada vez que termino un trabajo me lo mando el celular me lo mando el iphone vamos a ver porque al final yo tengo que ver aquí como como lo voy a el consumidor al final al final del día yo estoy en la lucha con 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 estos monitores señores porque por más que he tratado de calibrarlo para que se me vean iguales lamentablemente hay uno que tira un tonito y otro que tira otro entonces eso pasa cuando los monitores tal vez no son de la actualidad y el calibrador con el respeto de Rudy que es del el calibrador tal vez el calibrador en conjunto con los monitores no son tan óptimos y por eso no he logrado ese balance tratamos de buscar eso que se vea el ventical el principal y el alto igual vamos a traer eso y en el iphone entonces señor vamos a ver que dice el riquel yo tengo un workspace tanto para editar y otro para colonizar el ventical para no solo un monitor quiero comprar otro para poner el ventical meta mano si tú estás trabajando muchas cosas para editar invienta en tu monitor un monitor que te va a sentir cómodo el trabajo cómodo va a hacer que tú entregues productos finales mejores que otra cosita tenemos multitasking o una tarea a la vez yo soy alguien que tengo que hacer una sola cosa a la vez lamentablemente incluso yo estoy editando un proyecto y es muy difícil que yo avance ese proyecto hasta la mitad lo cierre y empiece otro yo prefiero terminarlo o enviar la primera parte al cliente el que se tome su tiempo dando el feedback y tal vez en ese lapso de tiempo yo puedo empezar otro pero pero yo siempre trato de hacer una sola cosa a la vez en lo personal yo no sé ustedes cómo ustedes hacer una cosa primero juego dos cosas en un tiempo pero para mí es demasiado difícil eso yo empiezo un proyecto y hasta que ese tema no está probado pues yo trato de empezar otro obviamente algo que yo hago es si si yo grabé de una manera que es viable para colorizar DaVinci pues también el primer el primer el primer el primer material que yo le envío al cliente cuando el libro ha comenzado que yo le envío algo hecho y luego que ya todo el cliente ha actuado ahí yo voy a la fase de colorización porque de la manera en la que yo colorizo no me permite editar clic que ya está colorizado vamos a ver qué dicen ok todavía le está dando el problema no me sé su nombre no sé cuál es el nombre de él pero mira a ver dale a sala 1 tiene la vozidita porque todo el mundo está todo el mundo yendo entonces díganme ustedes señores ¿cómo se le hace a ustedes multitasking o una sola cosa a la vez? díganme por ahí yo funciono un solo proyecto a la vez hay proyectos que para que no pierdan mi exigencia hay que entregarlo al otro día y hay veces que tengo que para uno en ese caso sí a veces yo paro uno y tengo que darle prioridad a otro la mayoría del tiempo hasta que yo no termino uno no es posible uno a la vez si no me vuelvo loco quiero irme su vida uno a la vez imposible combinar vibras diferentes si ya tengo un video de humor agresivo y le interrumpí y le traigo muy bien ponerse y dar varias vainas va a hacer que se pierda el ritmo 100% exactamente entonces yo creo que tú estás controlando los micrófonos vamos a tener un par de preguntas respuestas para que ustedes pregunten lo que ustedes quieran o den su opinión no tiene que ser una pregunta porque yo sé que muchísimos de ustedes casi todos tienen experiencia en el área que puede que sea yo el que está aprendiendo algo de ustedes así que aquí aquí se puede levantar la mano como un sur no sé tú me dices pero el que quiera decir algo el que quiera preguntar algo el que quiera la mano que abra el micrófono y le des para allá para durarte un par de minutos conversando entre nosotros y digan que tal que le pareció podemos ir prendiendo los micrófonos en orden si tienen alguna pregunta pueden pueden darle habilitar el micrófono hacen su pregunta y Jeremy va a ir debatiendo exactamente exactamente digan ustedes ustedes han empezado saludos indique una pregunta por aquí no es necesariamente dentro de lo que el espacio de trabajo ya es fijo como los escritorios que tenemos era por curiosidad si podrías comentarme algo sobre lo que son estas coberturas en vivo que se dan mucho ya hoy en día como que qué consejo extraño de lo normal o qué consejo tú podrías dar para esto de la cobertura en vivo al momento de que uno tiene que entregar un contratiempo que nunca o sea que una cosa que no se da usualmente no sé algún tipo de consejo de flujo que se le pueda agregar a lo que es un flujo de una entrega en vivo que eso es ambigüe gracias ok gracias es ir con algo ya en la cabeza y con algo en la cabeza y con algo de manera predeterminada que cuando usted se siente editar usted sepa lo que va y si no tiene un editor que me ha pasado que yo he tenido que grabar algo y he tenido que editar yo mismo mientras yo voy grabando yo trato de ir contando la historia que yo quiero que yo quiero entregar de manera final y yo como yo me siento editar a veces que yo no tengo que revisar el inicio al final sino que yo sé ya para donde voy que mientras iba grabando intencionalmente que no estoy grabando de manera aleatoria ya yo iba contando lo que yo quería entregar y ya al final cuando yo me sentaba aunque yo tenía tal vez la presión de un cliente de que hay que entregar el video porque hay que subirlo a tal hora como me pasó el otro día pues ya en mi cabeza ya yo sé todo lo que yo grabé cuando yo me siento tranquilo porque un video eso fue lo que yo leí otro día un video no va a salvar el mundo ni va a traer la paz mundial entonces por más que el cliente diga que eso era para ayer que tal cosa ok lo vamos a entregar porque somos responsables pero si tenemos esa presión encima puede que la cosa no quede bien entonces como usted sabe lo que grabó cuando ya usted se siente a contar su historia como grabó intencionalmente va a salir mejor o sea cuando usted monte su timing todo va a salir de alguna manera más organizada aunque esto no es de edición lo que hoy tenemos y yo sé que hay muchísimos compañeros que que son unos editores mortales hay cosas que hay veces que yo voy a editar un proyecto y en diferentes secuencias yo voy montando cosas en específico por ejemplo eso que yo que yo que yo le enseñé era de un proyecto de una cobertura de algo de golf pues yo en una secuencia tenía los jugadores pero en otra secuencia yo tenía la marca el marcaje en otra secuencia yo tenía el consumo y en otra secuencia yo tenía un par de cosas que hice por ejemplo con una cámara 360 o con una GoPro o con el celular y como yo me dividí por timers por timers los diferentes contenidos ya cuando yo tengo todo eso que yo voy a montar mi video que yo digo el video va a empezar con una toma de dron algo de la marca y después con algo del juego como ya yo tengo todo eso dividido por timers pues ya cuando yo vaya a montar yo creo que voy a ir tirando cosas porque ya ya yo tengo todo organizado entonces no sé si te sirve de algo eso que te dije pero yo encuentro que esa es la forma de hacer la cosa un poquito mejor con el video tirar con una historia hace que tires con la edición en tu mente más breve claro que sí muy interesante eso de dividir por secuencias sí a nivel de edición como le dije yo tal vez no soy el más pro pero dividir por secuencias la cosa que yo tengo ha sido algo que me ha ayudado muchísimo me ha hecho muy eficiente yo me acuerdo que antes yo llegaba y yo empezaba a tirar clip allá clip acá clip y yo tenía 500 clips en un timing y yo decía pero y dónde está esto y dónde está lo otro y ya con el tiempo uno se va dando cuenta y dice ok ya en yo tengo porque para esto están los timing ya en este timing yo tengo esto en esto tengo lo otro yo cuando yo monto mi historia señor el video se almazó solito entonces otra pregunta hablar en el micrófono ahí o díganse algo lo que ustedes quieran vamos allá iba a preguntar acerca de monitores y esto es una pregunta más para todos los compañeros también para ti es acerca de qué monitor recomiendan dentro de un budget que no sea muy agresivo para colorizar exactamente un monitor que dé un color excepcional dentro del rango de precios porque realmente yo estoy pasando lucha con un monitor que es bueno pero no precisamente va al ámbito de color entonces los muchachones que tienen por ahí por el chat y tú también si me puedo dar una opinión claro excelente excelente yo sé colorizar pero mi área no es la colorización no soy un colorista profesional y a nivel de monitor como yo dije tengo un monitor 1080 y este es el G que es ultra white que es lo que me ayuda mucho en la secuencia pero Rudy y Luis mis queridos amigos ambos tienen unos monitores más Rudy que tiene un BenQ que como el editor es un monitor que se acerca mucho a la realidad y y Luis que tiene el Proact él tiene el Docayo creo pero son dos monitores que las veces que lo he visto me he fundido son buenos monitores pueden pero hay luz y cuáles son específicamente el Proact es muy económico el BenQ creo que es un poquito más caro y está un poquito más orientado a fotografía no sé pero el Proact que es al que yo aspiro el 4K de 27 hay varios ahí no se cuesta como un mil y pico pero es lo que yo ando buscando un poco más económico es un buen monitor relación calidad-precio Apple en su página también cuando ustedes se van a un apartado que creo que es el del monitor de Apple Apple tiene una sección que te dice como un monitor que yo te recomiendo tampoco es que el más económico aunque tal vez para ti lo que es económico para ti puede ser económico para mí pero Apple también te recomienda un monitor que no es de ellos pero que también es un buen monitor no sé si eso te funcione pero yo mismo ando atrás de otro monitor porque realmente hay veces que cuando nosotros pasamos la ARPA o el celular estamos viendo otra cosa y es necesario un monitor que resuelva otra gente que quiera abrir su micrófono o que quiera decir algo vamos allá que estamos en vivo que les me gusta compartan el link asus pro ARPA27 o sea que es que es el nombre buenísimo mi gente pregunten que no abran su micrófono digan que lo que esto es de ustedes y por ahí viene el Dominican Filmmaker en vivo y vi que sabe de eso lo va a decir yo no sé cuándo lo va a anunciar pero él es que tiene esa información en DaVinci se puede hacer eso de la secuencia creo que sí no lo he experimentado pero claro DaVinci se puede crear la beta a mí me gusta DaVinci lo que pasa es que yo no me he podido sentar a entenderlo de la manera más profunda que he editado para el color sí díganse algo señores yo estoy yo estoy malo de la gripe y tengo la voz de atrás son ustedes que tienen que hablar ahora que tienen que decir que lo quieren que era parecido que temas quieren que se hable en la próxima que se quedó que faltó que tuvo de más ¿eh? ¿eh? ¿de qué es lo que? ¿está lo que? Perfecto, perfecto, entonces vamos a ir cerrando, si no hay ninguna pregunta más, bueno, este es el momento, en caso de que tengan alguna última pregunta, déjenla saber, pueden prender el micrófono, gracias Jeremy por sacar su tiempo y enseñarnos su sistema de trabajo, pueden compartir también, sería interesante como que todo lo que tuvieron aquí puedan subir una foto de Misery a Instagram y taggearnos, nosotros vamos a estar reposteando para que veamos como lo que subieron o como trabaja cada quien, pero muy interesante. Jeremy, una cosa que tu mencionaste ahorita sobre tu mesa, que yo lo puse en el chat pero creo que no lo viste, para que te sirva la recomendación, que yo básicamente hice lo mismo, en Omar Muebles venden una mesa que se lea, que es exactamente la misma que vende en Ikea y cuesta como 30.000 pesos menos, mira, eso es lo mejor, o sea, esa es la mejor opción que tu puedes tener al momento, eso es lo que yo tengo aquí en el setup, y a veces uno se jata, está sentado, no tiene 4 o 5 horas sentado a veces mía, que la deja medio descansar, pardo, tatico, y se me dio, no se como que se para un ching, y mira, de verdad, va de full la pena. Excelente, mi hermano, gracias, yo lo anoté de una vez, en la MVP de la noche. Y vi, si, y vi, que buen dato, porque era un dato que no podemos omitir, y vi. Claro, durísimo, durísimo, durísimo. Tienes que subir la foto de la mesa, para que uno no sabe cuál meta es. Claro, porque esta es el CAE, comienzo esta el Particle 2, entiendo. No, tiene que cambiar. Claro, antes de que se caiga, tiene que cambiar. Inmediato. Eso va. Mario tiene presentaciones, trabajo corporativo, referente de la empresa para los próximos temas, dice Luis. Excelente. Ahí tenemos a Vitico, que se maneja con gente grande, multinacional, etc. Y hay un par de colegas que, que también meten mano en esa parte, realmente. Porque, a veces, es un trote llegar a ciertos clientes. Y, eso es lo más importante, porque al final, dime tú, ¿cómo se van a hacer el trabajo? Hay que llegar a los clientes. Normal. Estamos trabajando, señores. Ya casi, 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 tenemos el release oficial del evento. Ya lo ven, la persona que está aquí puede entrar ahora mismo a la reservación. Si no la han reservado, pueden llenar el formulario. Y, automáticamente, anunciamos la fecha, le va a llegar su reserva de manera automática al correo. Entonces, nada. Pueden seguir debatiendo en el voice chat de abajo. Estamos en el grupo de WhatsApp, estamos en Instagram, estamos en todos lados. En el grupo de WhatsApp, yo estoy tratando de desarrollar este tipo de dinámicas. Ahora, en este mes, la siguiente semana, vamos a volver a traer un tema. Si se fijan en el calendario, déjenme enseñarles de pronto. Si vemos aquí en Dominican Filmmakers, en el calendario hay algunas fechas. Todavía falta una charla. La charla la vamos a ir bloqueando según confirmemos. Y se va a anunciar por los distintos canales aquí en Discord, en el grupo de WhatsApp. La semana pasada tuvimos con Spinelli, que es productor y director de videos musicales. Y estuvimos hablando de presupuesto, de manejo de presupuesto para videos musicales. En la próxima vez venimos con algo chévere. La siguiente presencial va a ser otro flow, un pendiente que ahí va a ser la oportunidad de juntarnos, conocer o pasar contacto, conocer gente, colaborar. Entonces, también otra cosa que me preguntan mucho sobre la merch, la merch también está totalmente ready. Va a estar disponible en la página web oficial. Fácilmente de aquí al evento, ustedes pueden tener su merch de Dominican Filmmakers, su hoodie, su gorra y toda la vuelta para que salgan ready a trabajar. Eso, excelente. Entonces, nada, gracias por estar aquí, sacar su tiempo. Seguimos aquí. Gracias, gracias mi gente, muy bueno por entrar. Y gracias A.V. por la oportunidad, así que ustedes saben señores, nos tenemos activos, nos tenemos en contacto y pasen buenas noches. A.V., ya tú sabes, gracias. Mil gracias mi bro, estamos ready, estamos activos, no se diga más. Yo ustedes saben, se cuiden señores.